Bueno, pues nada, acabamos de solicitar la comparecencia de Luis de Guindos y Cristóbal Montoro para que informen acerca de los efectos financieros y económicos de la prórroga presupuestaria que entró en vigor el 1 de enero. Queremos que Cristóbal Montoro explique los efectos de la prórroga en materia de financiación del sector público y, en particular, los efectos de los acuerdos de no disponibilidad, los gastos no prorrogables y el efecto que tienen estos acuerdos para la financiación de las comunidades autónomas, los entes locales y el resto de entidades del sector público. Esperamos también que de Guindos, en la Comisión de Economía, explique los efectos de la prórroga en las principales variables macroeconómicas y si el Gobierno tiene previsto también llevar a cabo medidas de ajuste adicionales en base a la opinión de la Comisión Europea emitida con fecha 17 de enero de 2017. Así también queremos saber cómo estos posibles ajustes se podrán compatibilizar con la prórroga presupuestaria que está actualmente en vigor. La situación de prórroga presupuestaria consolida unos recortes de 5.400 millones de euros derivados de los acuerdos de no disponibilidad aprobados por el Gobierno en 2016 y, además, existen al menos 350 millones de euros de gasto que no son prorrogables. Es necesario que el Gobierno explique la aplicación presupuestaria de estos programas de gasto afectados por la prórroga, considerando que algunos de aquellos, de estos programas de gasto, son estratégicos para el desarrollo de políticas sociales, como el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia o el Plan Nacional para la Inclusión Social. Actualmente, estos planes están paralizados. Además, hay cuestiones de índole económica que tienen un impacto social relevante que, en ausencia de presupuestos, como la actualización del sueldo de los trabajadores públicos o la actualización del IPREM, que, como saben, es el índice de referencia para determinar la asignación de algunos subsidios y ayudas públicas. Además de explicar las consecuencias y las implicaciones que tiene la prórroga presupuestaria, instamos al Gobierno a que presente un proyecto de presupuestos para 2017 lo antes posible. El Gobierno del PP utiliza la prórroga para aplicar recortes de forma encubierta y cuenta para ello con la complacencia del Partido Socialista. Es necesario que se produzca un debate parlamentario para que los presupuestos que se aprueben reflejen la mayoría parlamentaria actualmente vigente y que no dependan de los presupuestos anteriormente aprobados que reflejaban un rodillo del Partido Popular. Es una falta de respeto para la democracia que el PP urte este debate a la ciudadanía y negoce de espaldas a ellas con el Partido Socialista y con el resto de partidos. Nosotros creemos que este país necesita unos presupuestos generales que permitan cerrar la brecha social abierta por la gestión antisocial de la crisis económica, recuperar los niveles de inversión en servicios públicos previos a la crisis e impulsar un cambio de modelo productivo que permita recuperar un crecimiento económico sostenible y que cree un empleo de calidad. En todo caso, creemos que mientras este debate presupuestario no se dé, creemos que es necesario que al menos se apruebe una ley de medidas urgentes que permita minimizar el impacto social y económico de la prórroga presupuestaria y que al menos debería de incluir la prórroga de aquellos programas que tienen un mayor impacto social, como los que señalé anteriormente, sacar del debate presupuestario la actualización del sueldo de los trabajadores públicos y su actualización con el IPC y la apertura de una mesa general de negociación con las Administraciones públicas y también la actualización del IPREM, garantizando un incremento como el que están reclamando los sindicatos y garantizar su mantenimiento a lo largo del tiempo. El acuerdo de no disponibilidad y los programas que no se programan tienen una incidencia sobre el gasto público y, por lo tanto, sobre el crecimiento económico. Además, desde el pasado 17 de enero, la Comisión Europea emitió una opinión en la que instaba al Gobierno español a aplicar medidas adicionales para cumplir con el objetivo de déficit del 3,1%. De esta manera, creemos que es necesario que el ministro de Economía aclare si habrá recortes adicionales que la Comisión Europea estima que podrían ser de unos 2.000 millones, cómo se materializarían estos recortes en un contexto de prórroga presupuestaria y qué efectos tendrá la prórroga presupuestaria en el crecimiento económico de España. Había dado cuenta que estos posibles recortes tienen una incidencia, como se ha probado en los últimos años, en el aumento del crecimiento económico y tienen una distribución que hace que se incremente la desigualdad, que es uno de los principales problemas que tiene hoy la economía española. ¿Cuál es la propuesta de Podemos? Nosotros planteamos llevar al Congreso las demandas que plantean los sindicatos y todos los agentes sociales y, en este caso, como mínimo, deberían actualizarse con el IPC, actualizados al IPC de 2017. La única explicación que encontramos es que los presupuestos que ahora mismo están en vigor, que es la prórroga presupuestaria de 2016, ya consolidan los recortes que el Gobierno tenía pensado aplicar y también que el Gobierno está negociando de espaldas a la ciudadanía con el Partido Socialista y al resto de partidos unos presupuestos que estos puedan apoyar, pero creemos que no pueden hurtar ese debate al Congreso y a las Cortes porque ahora mismo hay una mayoría parlamentaria que podría determinar otro tipo de presupuestos, a pesar de que ya se hubiera aprobado a finales de 2016, en diciembre, un techo de gasto que anticipa unos presupuestos continuistas, pero creemos que, aun así, dada la actual composición de la Cámara, los presupuestos que se presenten en 2017, si tienen mis dos veces aprobados, tendrían que ser mejores que los de 2016 en términos de revertir los recortes y de garantizar un mayor gasto social que permita acabar con la brecha social generada en los últimos años o, al menos, amortiguarla. Entonces, ¿ustedes no creen que vayan a presentar presupuestos? ¿Creen que esperarán ya negociar con los presupuestos del 2018? Nosotros carecemos de información al respecto y también por eso solicitamos la comparecencia de los ministros para que informen sobre las implicaciones de la prórroga y también para saber si tienen pensado presentar un proyecto de presupuestos como debería de tocar ya a estas alturas del año 2017. Finalmente, si se presentan en el 2017 y hay un debate de miembros a la totalidad, ¿hemos sido los anunciados que la vayan a presentar y el PSOE también? ¿Votaríais a favor de la miembros a la totalidad del resto de grupos que presenten? Antes de que se presente el proyecto presupuestario no podemos anticipar nada, pero, obviamente, partiendo del techo de gasto aprobado en diciembre de 2016 y votado positivamente por el Partido Socialista con el Partido Popular, creemos que ese proyecto va también a consolidar unos recortes con los que no estamos de acuerdo y, por lo tanto, a día de hoy, con la información que tenemos, preveemos que vamos a presentar una miembros a totalidad elaborada por nosotros y una alternativa a los presupuestos del Partido Popular. Ahora que hasta que no presenten ese proyecto, pues tampoco tenemos la información para saber qué es lo que vamos a hacer. Por eso, instamos al Gobierno a que lo presente cuanto antes y también a que explique el impacto de la prórroga actualmente. Y, obviamente, habrá que… Estamos elaborando nosotros una alternativa a los presupuestos y habrá que planteárselo también al Partido Socialista para saber si está con nosotros para plantear una enmienda, unos presupuestos que seguramente se prevé que sean antisociales y que consoliden unas políticas económicas que no son las necesarias ahora mismo para recuperar el crecimiento y para atenuar la desigualdad o si está a favor de los presupuestos que pueda presentar el Partido Popular. Esto es una cuestión que tiene que resolver el Partido Socialista. Nosotros, de momento, instamos a que se presenten cuanto antes precisamente para poder plantear las enmiendas necesarias. Tendríamos que ver cuál es la enmienda de la totalidad que plantea Sol en base a qué argumentos y también ellos tendrían que ver la nuestra. Quizás sí, quizás no, pero esto es plantear un escenario hipotético ahora mismo en el cual no tenemos la información suficiente para valorarlo. Ni tenemos el proyecto de presupuestos del Gobierno ni tenemos, obviamente, la enmienda de la totalidad que presentaría el Partido Socialista. Lo que queremos con esta iniciativa es agilizar este debate presupuestario que se tendría que estar dando y que es intolerable que no se dé en una situación en la que se consolidan unos recortes a través de la prórroga que tienen un impacto social determinante para mucha gente en España. ¿Estamos? Vale, pues muchas gracias. 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 Gracias.